Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora momento de zapatearle con la polca del poder de Zacatecas Se llama la polca la verde Un compa para Antonio Villarreal Que fue del que los pidió un saludo para el compa Guillermo Quiñones Para el compa Genaro Martínez Para el compa Gabriel Torres Un saludo para ustedes compas Esta rolita de polca la verde está en tono de Re Si la conocen como yo, está en tono de Fa Está en tono de Re, Si de Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si y Do sostenido De auxiliares vamos a ocupar Re sostenido, Fa natural y Sol sostenido Esta tiene dos partes y está nada más Va vuelta tras vuelta Y empieza con un poquito de bajo sexto Y bajo Y empieza aquí ¡Suscríbete! 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 Así empieza Como empieza, acaba Esas tres notitas Empezamos la primera parte aquí Es Fa La Re Si La otra vez Bajo brillo este Porque no está brillando mucho Ahí está Ah, se me fue Ah, sí Va, otra vez Esta es la segunda parte Esta Esta sería Una Y luego se repite otra vez Y en esta Ah, no Y luego aquí Y a ver si Medio tono Y luego ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Y luego empieza ¡Gracias! 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 Así empieza y así se acaba ¿Sale? Ok, ahora voy a darlo un ojo así corrido porque ahorita me atrevo un poquito, empezamos aquí ¡Gracias! Do 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 y luego otra vez y luego otra vez y luego otra vez y luego otra vez y finales y eso sería la polquita del poder de Zacatecas que se llama la verde, abusados porque pues lleva su velocidad y con los piquetitos si deben de ser exactos cuando van tres usados que sean tres y yo sé que les va a salir bien perrono a ustedes y ya sería todo y es toda la melodía de la verde de El Poder de Zacatecas esta polquita está muy sabrosa nada más escúchenla si la quieren sacar escúchenla con El Poder de Zacatecas y a seguirla empezar despacito y luego vamos a aumentar de velocidad para que es que a algunos se les dificulta la velocidad y es normal bueno, sale a todos se nos dificulta un nuevo tiempo pueden empezar despacito y luego ir agarrando velocidad y luego ir a la velocidad El chiste es empezarle y ya agarrando a velocidad les va a salir pero bien por no Gracias por estar en el canal, por sus saludos, sus comentarios, estoy al tanto Sus manitas arriba que me gusten y me ayudan bastante también Les dejo, los que no se han suscrito, el botoncito para suscribirse Aquí va a estar, activen notificaciones si así lo desean Y les dejo dos rolitas más, una que les va a salir de este lado y otra de este otro lado Saludos desde el compacto